Somos colores, nombres, estadios, somos historia, un pedazo de barrio, somos magia, somos destreza, garra, estilo, somos sentimiento, irreverentes, somos genuinos, jodidos, atrevidos, compañeros, poesía, barro, somos futboleros. ¿De qué color lo vamos a comprar? Y yo insisto que tiene que ser rojo, es un color bárbaro para un auto, además te vende desde lejos. Ah, bueno, pero si es por eso entonces que sea verde fluo, ¿no? Ya te dije mil veces que el rojo no me gusta nada, y como dice mamá es un color de atorranta. Claro, será por eso que es el color oficial de Ferrari, además tu mamá qué sabe de autos, no entiende nada tu vieja, no sabe ni dónde tiene en la cabeza. Ya estás hablando mal de mamota, ¿eh? ¿Qué me preguntaste, no? ¡Eh, eh, la cortan, se van! ¿Qué te metés, loco? ¿Qué te metés? El rojo es un color horrible para los autos. Se van, se van a los mamás. El rojo es un color horrible para los autos. Resulta imposible imaginar un partido de fútbol sin un árbitro que limite la conducta de los jugadores en base a reglas preestablecidas. Sin embargo, eso no siempre fue así, ya que el fútbol tuvo que desandar un largo camino antes de que se aceptara alguien para impartir justicia. En sus orígenes ingleses, el fútbol no estaba del todo separado del rugby y sus reglas no eran tan claras. En realidad, casi no existían. Los partidos se efectuaban en las festividades de poblaciones rurales y en la excitación del juego podían llegar a convertirse en batallas campales en la que intervenía todo el pueblo. El árbitro no existía, salvo que alguna figura de la localidad quisiera ponerle un poco de orden al asunto, aun cuando sabía que su integridad física corría mucho riesgo. Allí aparecen los umpires, uno por equipo, que intervenían simplemente si se los consultaba. Aunque a menudo no les hacían mucho caso. Recién en 1860 nace la figura del refe. En el reglamento de 1881 se hace referencia a la existencia de un árbitro. Este modelo de juego será el fútbol que comenzará a practicarse en nuestro país en las escuelas de la comunidad británica de la mano de Alexander Watson Hutton en 1882. Hola. ¿Nesli? Yes, I am. ¿Usted no era futbolista del primer equipo campeón en la historia del fútbol argentino? ¿Qué ha sido vestido? También he sido árbitro. Varios partidos del Lomas Athletic. Yes. Yes. Qué bárbaro. ¿Lo respetaban, don Leslie, o no lo respetaban? Yes. Los mismos profesores eran árbitros. Y como no dudaban que de nuestra imparcialidad dejábamos que fuera árbitro integrantes del equipo contrario. Como un acto de caballerosidad. Pero hay un momento donde el fútbol se empieza a profesionalizar. ¿Qué pasa ahí? Y sí, ya no alcanzaba con que un amigo nos dirigiera. Dejó de ser una cuestión de opiniones para empezar a convertirse en leyes a cumplir. Qué linda historia. ¿Quién me puede hablar, don Leslie, del inicio del profesionalismo y de eso que sucedía? No hice nada. Tengo el bracito pegado al cuerpo. No digas que vas de mi parte. Sino voy a pensar que estás medio loco. Ah, yo les digo que voy de parte de Leslie. Es buena esa. Gracias, Leslie. Gracias por todo. Goodbye. Cuando el fútbol comenzó a hacerse más popular y había otros intereses en juego, la tarea de los jueces comenzó a ser más compleja. A pesar de la existencia de reglas y de un juez que las hiciera respetar, los conflictos igual se sucedían. Era bastante común por entonces que los partidos se terminaran antes de tiempo por la invasión de los hinchas locales, que trompeaban a rivales y al árbitro. Ya en los años 30, y a partir del crecimiento del fútbol profesional en Argentina, fue creciendo exponencialmente también la presión hacia el árbitro. Eran los hinchas, los jugadores y hasta la prensa los que lo presionaban. Por eso, impartir justicia se hizo cada vez más necesario, pero cada vez más difícil. Ricardo, le ploro interrumpir la lectura. ¿Cómo te va? No, al contrario. Pero tengo una urgencia, que es saber qué significa para un juez impartir justicia. A ver, yo creo que cualquier juez tiene que tener una sola connotación. Tienen que ser neutrales frente al caso. La neutralidad frente al caso es lo que les da credibilidad. Y la credibilidad es sobre lo que asienta la legitimidad de las decisiones, de los jueces y de los árbitros. Porque obviamente no tienen la fuerza para imponer sus decisiones. El árbitro cuando toma una decisión, bueno, no tiene una escopeta para obligarlo al otro a cumplirla. La legitimidad del juez reposa en esta creencia que es que cuando el juez comete errores muy gruesos, bueno, cuando el juez no se le va el partido de las manos, bueno, ahí los jugadores se le insubordinan. Esto porque ha perdido la autoridad que dimana de las decisiones que se iban como justas. Cuando hablamos de fútbol y de arbitraje, se habla mucho de la psicología del árbitro a partir de qué cuadro era de chico, de qué cuadro es, y cómo funciona eso a la hora de impartir justicia si dirige a su equipo. Siempre me pregunté cómo hacían los árbitros de fútbol, en el que dicen yo soy hincha de boca y puedo dirigirlo objetivamente. Entonces no era tan hincha, porque en realidad uno que es un simpatizante muy intenso, no es tan sencillo despojarse. El juez sí siente que, bueno, tiene un caso en el cual tiene que juzgar a un amigo o a un acreedor o a un deudor. Un delantero de Racing. Un delantero. Bueno, se excusa. Se excusa porque dicen no estoy en condiciones. Los árbitros de fútbol yo veo que no tienen ese elemento. Y siempre me ha llamado la atención, porque es difícil, sobre todo a los que somos hincha, el pensar que somos capaces de cobrar a lo mejor un penal contra nuestro equipo en el último minuto. ¿Seríamos capaces? Me parece que los árbitros pueden, ¿no? Por lo menos no existe ningún procedimiento en el cual ellos digan, bueno, en este caso tengo interés, no puedo dirigir a mi equipo, ¿no? O sea, el próximo clásico de Avellaneda que no llamen a Gil la Vedra. No, claro, no podría dirigirlo. Muchas gracias. Ya. ¡Epa! ¡Faul ahí! ¿Qué me vas a decir vos, Gracielo? ¿Qué es Fau? ¡Epa! ¡Hola, Diaguito! ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Ni se apoya. Me metiste un alueto a costa. No, no tengo que ir a una charla a la facultad. ¿Qué cosa tienen con las leyes, con las reglas, no? Sí, bueno, la verdad que el reglamento de fútbol está compuesto por reglas y por leyes. Dicen todos, dicen que las reglas se interpretan y las leyes se aplican. Bueno, me parece que en el fútbol es exactamente lo mismo. Estamos compuestos por 17 reglas que el fútbol te da la posibilidad de muchas veces, tasativamente, tener que cumplir a rajatabla y a otras veces te da la posibilidad de interpretarlas. Y la interpretación, ahí podemos disentir o podemos verlo de otro punto de vista. El tema es dónde está la diferencia entre un tipo de a pie y un tipo que ha sido árbitro o que ha querido ser árbitro. Porque estudiarla debe ser bastante fácil. El tema es cómo se aplica, dónde está aquel espíritu del que habla. Bueno, vos te vas descubriendo cosas. Cuando nosotros entramos en el curso de árbitro, pensamos cómo jugar de fútbol, pensamos cómo hincha. Y obviamente que vos estás haciendo un cambio permanente en tu cabeza, porque vas a dirigir fútbol, vas a dirimir un cotejo en el cual no podés orallar nunca las reglas. El mío escénico es una cosa importantísima, digamos que el árbitro en la cabeza le pasa. Porque vos sabés lo que es un árbitro que cuando un jugador del equipo local, 40.000 personas, entra al área y cae en el área, todos gritan al unísono, ¡Penal! Pero el árbitro ya tiene determinado qué va a tomar. No es que cobra un penal por ese grito. Ahora en los comienzos, ¿uno no está tentado a medir su propia personalidad, justamente desoyendo ese penal de todos, que por ahí fue penal? Lo que pasa es que vos tenés que tener un equilibrio. Y ese equilibrio lo vas logrando a través de los partidos, a través de los años, a través de profesionales que te van ayudando a lograr ese equilibrio. ¿A vos te gustaba mucho el tema del diálogo? ¿Creías que era por ahí, digamos? Yo soy un tipo de diálogo. ¿Eso qué genera el jugador? Te genera respeto. Bueno, la confianza de poder, de preguntar, ¿qué viste? Yo le contaba lo que vi. Sí, pero más allá de todo esto, después con el correo de los años el jugador no te va creyendo mucho más. Entonces el árbitro no se hace por un partido, el árbitro se hace por la sumatoria de los años. Esa sumatoria de años va ganando confianza y credibilidad en todo el mundo futbolístico. Vos viajabas sobre la pelota, se te reconoce por eso. ¿Cómo es ver jugar a Xavi con Iniesta? Vos no sabés. ¿Y con Xavi Alonso? Con Cristiano Ronaldo. Bueno, ¿qué me pasó? Nosotros en FIFA teníamos cómo jugaban los equipos. Te daban CD. Entonces vos, para armar tu partido, podías saber en la previa cómo podías jugar el equipo y dónde pararte. Cómo salí de un contragolpe para no encerrarte. Pero ¿qué pasó? Yo me iba tanto adelante que a mí Xavi e Iniesta yo lo tapaba. Entonces yo quedaba encerrado entre ellos. Y yo recuerdo que Maidana me gritaba, salí de ahí, boludo, salí de ahí. Y yo le decía, no puedo, no puedo, no puedo, estoy parado, tengo que estar parado. Entonces, ¿qué pasó? Eso me llevó 10 minutos, voy a darme cuenta. ¿Qué pasaba? Cuando yo le voy a jugar a España, la pelota le pasa por Busquets y Xavi Alonso, y cuando le tocaba a Xavi y a Iniesta, yo entonces me corría atrás de ellos. Y lo miraba de atrás a Xavi e Iniesta. Y ahí salía, le pedió para Torre, para... ¿Por eso el árbitro dice que juega y no que dirige? Obvio. Vos jugás, papá. Vos jugás. Vos estás dirigiendo y jugando. Estás ahí. Antes de que me muera de envidia, me retiro, me voy a otros lugares. Chao, divito. Chao, suerte. Gracias, sector. Me voy. Gracias. Maestro de penal, ¿tenés algo? ¿Qué haces de Diego? Tanto tiempo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué haces por la zona? Estoy bien, todo mirá. Es un vicio tuyo. Código penal. A ver si puedo aprender algo más. ¿Cuántos cobraste en tu carrera? Bastante. Algunos bien, muchos mal. Hablemos de las dos. Bueno, vamos. Esto, dicho con respeto, digo, en el barrio, el árbitro para el futbolista, pero el futbolista atraviesa, para el ventajero, es el botón, es la ley, pero es el buchón, entre comillas. El buchón. ¿Qué llevó a ser árbitro? Antes era árbitro, porque te gustaba el fútbol, porque te gustaba el fútbol, o de casualidad. Porque tenías un amigo, a mí yo tenía un, mi cuñado que era Juan Bosso, y me dijo si quería ser árbitro. Digo, pues estos son todos unos hijos de pécoras, digo, ¿cómo voy a ser árbitro? Yo los odio, con toda la fuerza del alma. Y me corté el pelo, y me trajo acá a la AFA, y al primer año ya me quería ir. Y después, con Lustó, junto con Pichic y mi compadre, llegamos de cinco años, llegamos a primera, pero de casualidad. Estaba pensando en algunos jugadores que te ha tocado dirigir, seguramente, bueno, ni hablar, Pasarela, Pernia. Pasarela, Ruggeri, Pernia. ¿Cómo se manejan esos tipos cuando uno tenía por ahí uno, dos años, tres años en el arbitraje? Imagino que te sacaban ventaja. Y te tenías que curtirte si no te tenías que ir de la cancha. Hay que ser medio psicólogo. Hay jugadores que lo tenés que tratar de señor, hay otro que los puede estudiar. El árbitro no dice dirijo el domingo, dice juego el domingo. Juego el domingo, sí. ¿Juego tal partido? Juego tal partido, porque juega, porque juega. Juega de una manera impresionante. Yo he tenido grandes problemas, ¿no? Así de ahí, cotidiano. Y cuando entras a la cancha te olvidás del mundo. Y después dice, vos sos de Boca, de Rive, qué sé yo, de quién soy, ¿no? No, vos querés salir de la lucha esa que es una guerra. Está planteado como una guerra, uno de un lado, otro del otro, colores de un lado, colores del otro, tribuno de un lado, tribuno del otro, barrio de un lado, barrio del otro. Es una guerra. Juan, un juez se encuentra con un delito, tiene que analizar eso, tiene tiempo, luego viene la condena, sí o no. ¿Cómo es para el árbitro? Que en el mismo segundo se da el delito, entre comillas, o la falta y tiene que haber sentencia. La palabra árbitro viene de arbitrio, arbitrario. Es decir, está dentro de la ley que se puede equivocar, no tiene posibilidades de estudiarlo el falso. Lo bueno para el árbitro es que si se equivoca no manda en gana a alguien, digamos. Lo bueno para el árbitro es que no se equivoca nada para él, lo que le saca a uno se lo da al otro. Gracias, Juan. Bueno, suerte. Diego, ¿qué pasa? ¿Qué buscás? ¿Estás perdido? Antonio. Vení acá. ¿Cómo andas? Sentate conmigo. ¿Todo bien? Vamos a hablar un poquito de fútbol, un poquito del diario. En el patio de su casa, como era la bombonera, ¿no? Sí, la bombonera, la gran bombonera. El dueño del mediocampo de Boca en la bombonera, ¿qué sentía el árbitro cuando usted jugaba, por ejemplo? Recuerdo que Luis Ventre, a los 10 minutos cuando estábamos jugando nosotros en la cancha de Boca, y yo pasaba una pelota bien, venía al lado mío y me hablaba. Me decía, Rata, hoy sos de vuelta al mejor, dice. ¿Por qué? Porque me quería comprar a mí para que yo lo ayudara dentro del equipo a que lo respeten a él también. A que tus compañeros, claro. Ahora no debía ser fácil echar a un Marzolini, a un Tano Roma, a un Ratín en la bombonera, ¿no? Para el árbitro lo pensaba más de una vez. Bueno, era según lo que pasaba. Yo, por lo menos siempre, una expulsión por año ligaba, ¿viste? Mundial 66 en Inglaterra. Se enfrentan Argentina. Inglaterra, obviamente, había un viento a favor para los locales. Con un árbitro alemán. Rudolf Kreitlen. 36 minutos del primer tiempo, Rata, ¿qué pasa? Me echa a los 5, 3 o 4 minutos de estar discutiendo, porque no entendíamos. Él no entendía castellano ni yo entendía Alemania. Pero yo le decía, intérprete, soy el capitán. Le mostraba el brazalete de capitán. ¿Qué había pasado puntualmente? ¿Te acordás? Y cobraba todo a favor de Inglaterra. Ahora, hay un momento donde decís, bueno, me voy, me voy de la cancha. Sí, sí, sí. Bueno, me estuve a ir porque si no, no continuaba. Y me quedé en el vestuario viendo todo el primer tiempo y el segundo tiempo. A partir de ese suceso, piensa la FIFA que algo había que hacer, ¿no? Para que no se volviera a repetir. En el Mundial de México, cuando van a iniciar el torneo, se reúnen todos los árbitros de todos los países y empezaron a dialogar para ver qué pasaba si acontecía lo de Ratín. Que había estado el partido suspendido como 30 minutos. Entonces, dijeron, bueno, tarjeta amarilla, ya no había diálogo como hubo, yo quería diálogo con el árbitro. El árbitro te sacaba la amarilla, vos ya sabías que estabas amonestado. Te sacaba la roja, sabías que tenías que agachar la cabeza y el vestuario expulsado. Después todas las ligas, todas las federaciones copian el reglamento este y de ahí en más quedó la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. Antonio, ya le tiré el caño. Si me disculpan, me voy antes de que patee en el córner. Me voy antes del desquite. Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias. Que sigas muy bien vos. Un cariño grande a todos. Gracias. Hemos recorrido la historia de los que no tienen hinchas, de los árbitros. Así llegamos al final. Nos veremos en el próximo capítulo, seguramente con otra historia que nos va a... Te adelantaste. ¿Te adelantaste? ¿Cómo me adelanté? Estás adelantado. Si termina el capítulo... Estás adelantado. ¿Cuál es que...? Lo estoy viendo de acá. ¿Como el Televín? Igual. ¿Vos trajiste el Televín? Sí. ¿Y qué? Pero si termina el... Pero estás adelantado. Vení que te muestro. Vení. Fijate. Mirá. ¿Cuál es que te muestro? 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 No se puede creer. Es un año. Claro, porque ustedes son los que trajeron el Televín a la Argentina en su momento. Nosotros trajimos el Televín, sí. A Fugueras lo usaban para otras cosas. Y dijimos, ¿y qué pasa si nosotros con esa tecnología podemos demostrar si un jugador está adelantado o no? Bueno, lo trajimos, lo probamos y bueno, lo aplicamos. Y te escondías de los jueces de línea, me imagino. Los primeros involucrados y perjudicados habrán sido los jueces de línea. Esa fue la parte que más polémica generaba. Pero mirá que también acertaban. Muchas veces era, lo dijo el Televín y el Televín terminaba la discusión. Le podías cambiar el humor al juez de línea por un lado, al hincha por el otro. ¿Cómo se llegó a eso? Tuvimos algunos problemitas. Yo recuerdo que después del Televín, cuando yo llegaba a la cancha y una hora antes o una hora y media antes de que empiece el partido, hacía una recorrida. Yo veía que ya el árbitro salía y algunas cámaras me las hacía o correr de posición o directamente las sacaba. Dejaron de saludarte. Era como el cuco del árbitro. Era como el cuco del árbitro, exactamente. Y una situación que recuerdes donde decías, no se puede creer lo que acaba de hacer el árbitro. En realidad habría que ver desde el momento de la acción que estamos hablando, en qué lugar estaba el árbitro. Porque hay veces que les pareció, pero no lo vieron, les pareció por o en la forma que cayó el jugador o en la trayectoria que llevaba o el efecto de la pelota. La pelota viene como un efecto. Si el arquero la toca a penitas antes de salir, ese efecto cambia. Entonces, el árbitro esas cosas las sabe y también sabe que vienen las repes. Hay una cuestión periodística ahí también. Tenés el poder del fotógrafo o el poder del periodista que estaba en un lugar y el otro no estaba. Estaba en la otra esquina y se perdió la nota. Es absolutamente objetivo. Yo te puedo contar un partido en donde tu equipo cometió fulles pero intrascendentes. Porque de tu equipo yo no te repito ningún full. Entonces, vos decís, bueno, la persona que está viendo, si no me lo repitió es porque o no debe haber sido o puedo hacer realmente, tomar un patrón y decir, bueno, a ver, en este partido todos los fulles que, intrascendentes, porque el jugador se levantó rápido o porque no hay tarjeta o porque son en la mitad de la cancha, no los repito, pero para los dos lados. Estás contando algo. Estás contando algo. Estás narrando algo. El árbitro dice, yo juego. Viste que dicen, juego el domingo, San Lorenzo no dice dirijo. No, no juega. El director de cámara juega o dirige. Sí, yo dirijo, el árbitro dirige, los jugadores juegan. No, eso de que juego el domingo, no. ¿Los periodistas juegan? Los periodistas juegan. Pero claro, yo estoy jugando esta entrevista. Apá, me mataste. Yo no hago entrevistas, yo juego entrevistas. Me mataste, me mataste. Pero desde ya, me voy a jugar a otro lado, Juan. Muchísimas gracias. Un gusto. De verdad. Yo juraba que Luis Oliveto había colgado el silbato. Colgué todo. El silbato, la ropa, todo. Pero tengo que venir a controlar la regla de los 12 pasos porque en esta canchita es muy complicado. Qué árbitro. Viste que Diego dice, el jugador es jugador toda la vida. ¿El árbitro es árbitro toda la vida? Nunca nos sacan la chapa de árbitro. Terminás siendo árbitro toda la vida porque dentro de todo pasa a ser una filosofía de vida. Vos antes de pitar decías, mirá cómo le voy a cambiar estos 10 minutos a millones de personas. Mirá cómo voy a ser feliz o infeliz a tal. Pero es que yo no se la cambiaba, se la cambiaban ellos. Yo simplemente era algo necesario. Para jugar a la pelota y que haya torneos necesitan dos cosas fundamentales. La pelota para jugar y el árbitro para dirigir. Si no hay árbitro serían todos partidos amistosos. No habría campeonato. Sos un mal necesario. Dentro de tu leal saber entender tenés que hacer las cosas lo más honestamente posible y dentro de la legalidad. 50.000, 60.000 personas a coro insultándote. ¿A chica, a granda o no se escucha? No se escucha. Cuando vos te puteas una hinchada, porque el equipo va perdiendo, porque se va al descenso, porque pierde el campeonato, todo, es normal. Para cuando te putean todo, vos tenés que empezar a pensar que algo estás haciendo mal. Entonces te apoyás en los jueces de línea, los jueces de línea te pueden decir, apretó un poco, volvés para atrás. Entonces a vos te hace recapacitar y tratás de meter la mente en blanco para hacer borrón y cuenta nueva. O sea, la unanimidad en un estadio, me parece que metí la pata en algo. O fue penal y creí que no fue. No, sí, sí. Pero el árbitro tiene que convivir con el error. La carrera de árbitro, escalón por escalón, te hace ayudar a que vos tengas personalidad para bancarte las equivocaciones, hacer borrón y cuenta nueva y no tratar de equivocarte para compensar, porque si no te equivoca dos veces. Y el jugador lo sabe eso, que no te vas a equivocar otra vez. Porque en una jugada rápida, cobraste convencido, pero por ahí al minuto empezaste a pensar. La reacción de los jugadores te lo demuestra, si te equivocaste o no. Lo que pasa es que no podés volver con el rewind. Ya lo pasaste, ya te perdiste esa jugada, la cobraste mal. Por ahí te da bronca haberte equivocado, pero no tenés la culpa esa. Uy, lo cagué a esto. ¿Me entendés? Claro. Lo cagué a esto si fue con intención. No, bueno, me equivoqué en esto, punto, loco. Mañana vos te ras un gol solo frente al arco y a la noche dormí tranquilo. ¿Por qué los árbitros dicen juego River Boca? ¿Vos decías jugar o decías dirijo? No, no, no. El que se siente árbitro juega el partido. Sos un jugador más, sos un protagonista más de lo que pueda pasar ahí dentro, de la belleza o no que pueda tener el partido. Así como inventa el jugador en una gambeta, en algo, el árbitro inventa jugada. Una ley de ventaja es inventar una jugada. Porque tenés que estar muy lúcido para dar una ley de ventaja que encima termina en gol. Tenés que salir gritando el gol igual que los jugadores, porque el gol es tuyo también. Cuando te dice yo voy a dirigir un partido, ese está trabajando de árbitro. Se pone la pilza los domingos para cobrar un sueldo, punto. Piensa con el bolsillo. Nosotros como teníamos un medio lícito de vida para entrar al arbitraje, lo tomábamos como un hobby. Y el hobby lo hacés porque te gusta. Gracias, Luis. ¿Vos vivís para allá? Sí. Me voy y terminamos. Es cierto, la profesión del árbitro es muy difícil. Cada domingo millones de personas lo observan, dispuestas a culparlo por la derrota de su equipo. En la semana, la televisión una y otra vez ratifica sus errores. En cambio, sus virtudes pasan desapercibidas. Sin embargo, en el fútbol como en la vida, es necesario que alguien nos señale que existe una ley y que hay que cumplirla. Una lección más que nos deja el fútbol. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.